Morris Juniors TV Morris Juniors TV Está contenta mi banda esta noche Está contenta mi banda Me preguntaste tú ¿Qué es lo que le pasa a tu corazón? Me preguntaste tú ¿Qué es lo que le pasa a tu corazón? Y yo le dije que llora en silencio Porque te ama y te quiere como un loco Y aunque seas una mujer ajena Él te desea y sueña con tus besos Me contestaste tú Y comenzaste Me contestaste tú Me clavando un puñal Y me dijiste que no podía ser Este amor que a ti yo te profeso Porque tú eres una mujer prohibida Y que tu cuerpo y tus besos tienen dueño Y comencé a llorar Y me abracé Y lo sentí tan hermoso y perfecto Que al instante Me sacie de tus besos Correspondiste con una cachetada Y encendiste con más mis sentimientos ¿Qué es lo que le pasa a tu corazón? y nos perdimos entre mil caricias que eran prohibidas para ti y para mi y nos amamos solo una vez hasta caer rendidos y ese cuerpo hermoso y perfecto lo acaricié brindándole yo mi aliento que se prendió con una fuerte explosión en una entrega hermosa de amor y nos amamos decir 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 palabras comprometidas y nos amamos y como el sol una vez hasta caer rendidos que hermoso es tener amor que emoción siente mi corazón que emoción siente mi corazón que emoción ¡Gracias! ¡Gracias!